La cooperativa impide que muchas niñas y sobre todo muchas niñas acudan a la escuela. Educar a las niñas es como regar las palabras de los niños. El hombre más rico tiene 150.000 millones de dólares y la mujer más rica 46.000. Y si son millones de niñas nunca entran en la universidad. El salario de una mujer es un 22% más bajo que el número de mujeres. El cantante mejor pagado ha recibido 110 millones de dólares y la cantante mejor pagada ha recibido 83 millones de dólares. Un 75% de hombres trabajan en los sectores humanos frente a un 25% de mujeres. Hoy las mujeres solo representan un 22% de las y los parlamentos. Las mujeres ganan entre un 10% y un 30% menos que los hombres. Uno de las tres mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual. Las mujeres limitan el contacto directo de la mujer con hombres ajenos a la familia, como por ejemplo los médicos. Muchos maridos toman por sí solos las decisiones sobre la salud de sus mujeres. ¡Vamos por la comunidad!